¡Toma lo tuyo, morito! Mira, mira, toma lo tuyo, mira, 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 ahí está. Toma lo tuyo, el que está en el carro, pues que se imagino que mira el parlante, pero mira, toma lo tuyo, ahí está. Un abrazo para todos, un saludo acá con mi movimiento desde Cacorrotlán, una de las localidades más... ¿Cacorrotlán? Muy bien. Sí, una de las localidades más importantes acá de México. Y contándoles que la otra semana estaré en Colombia, güey. ¡Ay, por fin! ¡Qué bueno! Voy a ir a un lugar donde compartiré con las bandas más importantes. ¿Y eso qué? ¿Un festival? No, la cárcel. Ay, Dios mío, no, no, no. Pero, pues, bueno, por estar allá, porque me dicen que los colombianos hacen unas cosas re chulas, güey. Sí. Y a propósito, un saludo muy especial a la gente en las cárceles. Dianita, teníamos un mensaje precisamente, ¿no? Sí, señor, le voy a decir exactamente, nos piden que por favor saludemos en Acacías. ¿Acacías? Exactamente, a la gente que está en la cárcel de Acacías, que están en trabajos agrícolas. Por favor, que los saluden. Un abrazo. Un abrazo a la gente del Buen Pastor, a las internas del Buen Pastor. Sí, quisiera a ustedes saber cómo nos escriben, ¿no? A los, a los, sobre todo a los que están haciendo trabajo agrícola en la cárcel, los de las palas. No caben muy profundo, güey. No caben muy profundo. A los presos de la colonia agrícola en Acacías, en especial a Nelson Gallego, que por ahí está en sintonía. Su papá le mandó un saludo muy especial. Muy bien para él. Ay, qué bueno, pues a todas las personas que están presos, ya saben, quédense ahí pegados, no se muevan, no se vayan, quédense ahí conectados con la calle. La otra vez tuvimos la oportunidad de ser invitados a la cárcel del Buen Pastor. Sí. Pues yo no pude ir desde México, pero si estuvieron el Pirata Morgan y Loquillo. Sí, hermosas, amamos a todas. Qué mujeres tan espectaculares, mujeres talentosas. Maravillosas. Cómo se notaba en su mirada la ansiedad que tenían de cariño, de amor y de respeto sobre todo. Tengo muchas ganas de estar en Colombia, güey. Por aquí estuvo la chavita esta, la gordita, y ustedes la gozita, la... Diana Medina, señora, más respeto. Ella anda con una banda. ¿Cuál de todas? Sí. Con una banda de regional mexicana. Ah. Pensé que era una banda de... Es novia de tres de los músicos. ¿Qué? Los tres. Dios mío. Es una groupie. Qué apetito, güey. ¿Y por qué tienen que ser los tres al tiempo? Porque, bueno, entre los tres llenan ese espacio, güey. Jurito, vea lo que acaba de decir aquí Carlito, es una groupie. Una groupie. ¿Está bien? Es una groupie. Funciona, funciona. Me está yendo bien. De hecho, es bailarina del grupo pesado, güey. Por lo pesada, güey. Pues tengo muchas ganas de estar en Colombia. La neta que sí, porque me dicen que hacen unas cosas repadres, güey. Que los viejitos se sientan en las tiendas a chicanearse con las enfermedades, güey. O sea, yo tengo artritis. No, pues yo tengo asma. No, pues yo tengo asma también y tengo artritis. No, pues yo tengo... Ay, qué pecado. Qué maravilla. Que los cantantes de música popular, cuando están empezando, todos salen en videos con fincas y supercarros, así, supercaballos. Y en la vida real andan en bus. Sí. Sí. Varios. Conozco varios. Esos son sus inicios. Que a la gente, cuando se le pierde una media negra, no tiene otras... O se puede llamar a Dagdalea, porque la gente que no se escucha también en Arabia Saudita. Cuando se les pierde una media negra, güey, que la combinan con una media azul, que les queda entonces la negra con la azul oscura para tramar. Nadie lo nota. Nadie lo nota. Y cuando entran al baño y no hay papel, se limpian con la azul o con la negra o con la que caiga. Y limpia bien, lo más impactante, que los que tienen los celulares más costosos son los que menos minutos y datos tienen, güey. Sí, porque no les alcanza para pagar las dos cosas. Gente con la pared sin revocar en su casa y con un iPhone de última generación. Y hay algunos que son hasta humoristas internacionales que también son así. No puede ser. Hay uno que se llama Loquillo, por ejemplo. ¿Y qué pasa con él? ¿Tiene un celular sin minutos? Más o menos, sí. No puede ser, güey. Sin datos, sobre todo. ¿De qué están hablando hoy, güey? Hoy estamos hablando... ¿Qué cambia la voz del pasado? ¿Qué cambiarías de tu pasado, Murita? Ay, yo tengo una canción precisamente que estabas escribiendo una rolita esta mañana acerca de eso. Si tuviera dos yogures, uno bueno y otro vencido. Yo cambiaría el pasado. ¿Y entonces? Cuídense mucho. Eso no tengo para que lo entiendan. ¿Qué te pasa, güey?